¿Qué es Labor Parlamentaria? Es un sitio que proporciona una recopilación de antecedentes que registra las actividades que se extraen del procesamiento de los diarios de sesiones, resúmenes y cuentas de las cámaras del Congreso Nacional. Dichas actividades, que son parte de la labor legislativa, fiscalizadora y representativa de los diputados y senadores, como también su función diplomática y atribuciones propias de sus cargos. Para acceder, primero debe escribir la dirección. En la portada, podrá acceder a Opciones de portada Acerca de este sitio Ayuda Contacto Historia de la ley Menús de búsqueda simple y avanzada Mosaico de parlamentarios que al seleccionarlos lo derivará a su labor completa Cuadro explicativo sobre qué información tenemos disponible Compendio de diarios de sesiones, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados Un listado de los dosis más vistos Un glosario que simplificará la comprensión del sitio Preguntas frecuentes Una lista con los nombres de los parlamentarios cuya labor parlamentaria está disponible en la página ¿Cómo buscar las labores parlamentarias? Puedes acceder a las labores parlamentarias a través de una búsqueda simple de la siguiente forma En la caja de búsqueda, ingrese una palabra clave o bien el nombre o apellido del parlamentario de su interés Una vez ingresado el nombre o apellido, se desplegará un listado de opciones relacionadas con su búsqueda donde deberá seleccionar una de ellas y luego presionar Buscar Con ello obtendrá como resultado la labor parlamentaria completa del parlamentario de su interés junto con la de otros parlamentarios en que sus participaciones se relacionan a él En el mismo buscador, podrá consultar por palabra clave y el resultado corresponderá a todos aquellos parlamentarios en que sus participaciones se relacionen con la palabra clave Seleccionada la labor parlamentaria completa de su interés se abrirá el perfil del parlamentario que corresponde, el que contendrá su foto algunos datos personales, su trayectoria parlamentaria y un botón que lo enviará a su biografía parlamentaria entregada por el sitio de Historia Política Además, en el mismo perfil encontrará todas las participaciones legislativas y fiscalizadoras homenajes, comisiones y grupos, permisos y otros según esté disponible en la labor parlamentaria de interés Si usted ingresa a Labor Legislativa, podrá acceder a las inhabilitaciones, intervenciones, mociones, proyectos de acuerdos indicaciones y otros documentos presentados por el parlamentario consultado Si usted ingresa a Incidentes, podrá acceder a las peticiones de oficio Adición, intervenciones de peticiones de oficios, entre otros Respecto a las opciones de Homenajes, encontrará los distintos homenajes realizados por el parlamentario de interés A la de comisiones y grupos Las renuncias e integración Y permisos y otros Los de simple inasistencia o de inasistencia constitucional Entre otros documentos y participaciones correspondientes Todos ordenados desde lo más antiguo a lo más nuevo Si ingresa a cualquiera de las funciones parlamentarias antes mencionadas Se encontrará con un listado de documentos relativos a la participación seleccionada Donde cada uno de ellos tendrá un botón Per Más Que le permitirá acceder a todos los detalles de éste Todo lo anterior lo podrá conseguir también Pinchando la foto del parlamentario de su interés Situado en el mosaico de la portada Si necesita información específica o particular relativa a una labor parlamentaria Puede conseguirla por medio de la siguiente búsqueda avanzada Al ingresar podrá realizar una búsqueda específica según los siguientes criterios Texto libre Parlamentario Cámara Año Partido político Y tipo de participación En la opción ¿Qué información tenemos disponible? Encontrará una línea de tiempo que señala qué información está disponible en el sitio hasta la fecha La que constantemente irá variando según la liberación de la misma En diario de sesiones Podrá acceder a los diarios de sesiones Es decir, a las reseñas oficiales que registran e informan la integridad de los debates parlamentarios de ambas cámaras Y los demás documentos de carácter legislativo y fiscalizador Una vez seleccionado el botón de Ver más Encontrará las opciones de búsqueda por índice de diario de sesiones O bien por medio de un buscador simple de documentos En Lo más visto Encontrará un listado de los dossiers de las labores parlamentarias más consultadas En Glosario Dispondrá de una serie de conceptos que le simplificará la comprensión del sitio En Preguntas frecuentes Tendrá la posibilidad de resolver sus dudas en relación al sitio En Lista de parlamentarios En Lista de parlamentarios Encontrará un listado de los nombres y apellidos de todos los parlamentarios cuya labor parlamentaria está disponible en la página En Acerca de este sitio Encontrará información relativa a quiénes somos y qué hacemos En Ayuda Dispondrá de tutoriales que le orientarán en la navegación y adecuado uso de este sitio En la pestaña de Contacto Tendrá la posibilidad de hacernos llegar sus consultas, reclamos y felicitaciones Lo que a la brevedad será respondido Se pincha el botón Historia de la ley Podrá visitar otro sitio de la BCN que está muy vinculado al de labor parlamentaria Ya que ofrece la confección de una recopilación de antecedentes del proceso de formación de la ley Emanados de los diarios de sesiones del Senado y la Cámara de Diputados Y de los documentos del Sistema de Tramitación de Proyectos de Ley Según sea su interés ¡Gracias! 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 ¡Gracias!